Venga pues, venga a ver lo que le mandó la niña Yesenia, venga a ver lo que le mandó la niña Yesenia. Ya le he echado unos viajes allá usted pues. No, de un solo. Aquí está este pan para que almuerce dijo. ¿Pan? Sí, son tamales los que mandó. Ya vio que le dijo. Ajá, va a mirar. Ay, si como ya es sábado. Mira el gran pan que le mandó para que almuerce. Y diciéndole eso estaba yo. Pues sí, y aquí vienen cinco tamales suyos, cinco de la niña Carmen, cinco de la niña Ruth y cinco millos. Vaya. Y aquí le manda una libra de horchata a usted. ¿El qué? Horchata. Ay, ya. Ajá. Y este es el escabeche. Ah. Ajá. Ay, qué muchacha. No le va a decir nada. Ay, cómo no. Dígale. Ay, hable. ¿Eh? Hable que yo le voy a mandar el video a ella. Ay, gracias mamá linda. Sí. Ay, no, eso sí que no lo esperaba yo, mamá. Gracias, Dios me la bendiga. Gracias. Gracias. Madre santísima, todo lo que hace. Pero Diosito se lo va a duplicar todo, cosa por cosa, se la va, la va a bendecir toda la vida. Así es. Vaya mamita linda, gracias, Dios la bendiga. Muchas gracias, niña y escena, por acordarse de nosotros también. Gracias mamá, preciosa. Gracias.